El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, supervisó y atendió los planteles educativos de la región de la Mixteca, afectados por las fuentes lluvias y vientos derivados por el mal tiempo, a fin de respaldar los trabajos para el resablecimiento de los servicios educativos en esta zona. En la comunidad El Pericón de la Agencia de Santa María Apasco, municipio de Nochixlán, el titular del Diepo conoció los daños ocasionados en la Primaria Benito Juárez, cuyas ráfagas de fuertes vientos provocaron desprendimiento de la techumbre de dos aulas, además en afectaciones de la cocina escolar, bodega, cuarto de profesores y baño. Acompañado por la directora del plantel, Avelina Mendoza López y el agente municipal Abel López Gaitán, el funcionario reconoció las instalaciones educativas donde estudian 67 alumnos. Ahí, instruyó al personal del Diepo integrar los expedientes técnicos correspondientes que permitan una pronta reestructuración de la infraestructura educativa afectada. Con el apoyo del personal del Diepo, se trabajará para que el servicio educativo se restablezca y los escolares puedan continuar con sus clases, ya que estas fueron suspendidas por seguridad. Posteriormente, el titular del Diepo se trasladó al centro de educación inicial de esta misma localidad, El Pericón, donde supervisó los daños ocasionados a dos de sus aulas, una galera y un baño. Mientras que en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, Robles Cruz constató los daños del desprendimiento de láminas en una de sus aulas. Más tarde, el responsable de la política educativa en la entidad se trasladó a la localidad Tierra Colorada, donde visitó la primaria Miguel Hidalgo, la cual registra desprendimiento de láminas en aulas y afectaciones en la biblioteca y sala de cómputo. Por lo anterior, el titular del Diepo giró instrucciones para que se brinden las primeras atenciones en beneficio de los escolares y docentes. De acuerdo al último reporte emitido a las 16.30 horas de este jueves 10 de marzo por las Brigadas Técnicas de Atención Ante Contingencias Naturales del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del Diepo, se informa que son 47 escuelas de educación básica que registran afectaciones por el temporal, las cuales se ubican en los municipios de Tlajiaco, San Juan Mixepec, Santiago Juxtlahuaca, Huautla de Jiménez y Asunción Nochixlán. Por ello, se integrarán los expedientes técnicos y se solicitarán los apoyos correspondientes luego de que se emita la declaratoria de desastre natural en esta zona por parte del gobierno federal y estatal. Hasta la fecha se tienen registrados 58 municipios afectados en toda la entidad, por lo que el Diepo autorizó la suspensión de clases en los planteles educativos que se sitúan en los mismos, MVM Televisión.